Hola a todos, hoy vamos a preparar una pizza con una masa alta en proteína. Vamos a necesitar 60 gramos de harina de arroz HSN, 30 gramos de proteína de guisante HSN, 2 huevos, un poquito de orégano y una pizca de sal. Vamos con la receta. En un bol vamos a mezclar las harinas, las removemos y añadimos los huevos. Seguimos mezclando bien, ya sea con las varillas o con una paleta de silicona. Lo que nos sea más fácil. También vamos a añadir un poquito de agua, una cucharadita o dos, lo mínimo y necesario para poder seguir mezclando bien. Ahora agregamos la sal y orégano, para que nos recuerde a la pizza. Removemos todo muy bien. Y ahora que ya lo tenemos, lo pasamos a un molde de silicona, puede ser redondo como este, o si no, a un papel de horno y le damos nosotros mismos la forma. Como veis, es una masa espesa, así que tendremos que aplastarla bien para que quede uniforme, al mismo nivel por todas partes y cuanto más finita quede, mejor. Cuando ya lo tenemos, lo llevamos al horno durante 8 minutos a 170 grados. Ahora lo sacamos y vamos a poner los topings. Aquí le estamos poniendo tomate concentrado 100%. Puede ser casero o lo podemos comprar en el supermercado. También vamos a poner unos champiñones. Unos tomatitos cherry. Y un poquito de queso mozzarella. Añadimos orégano. Y llevamos al horno durante 10 minutos más. Ahora que ya lo tenemos, añadimos la rúcula y ya tenemos nuestra pizza con base proteica. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en la próxima receta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!